Un gran mago del oliente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto que era el super disco chino Aquello que reluce en lo alto de un palillo, es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo Es aquello que da vueltas como el aspa discolino, es un rollo que es divino, es el super disco chino Disco, disco, chino, 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 filipino Disco, 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 chino, 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 chino Si te abulen los develes, si te abulen los vecinos No te abulas, no seas tonto, juega al superdisco chino Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido Es un disco de la China, es el superdisco chino Si me prestas tu disco, yo te presto a ti mi disco ¡Qué jaleo, qué jaleo, todo el mundo está en disqueo! Disco, disco, chino, chino, fino Filippino Disco, 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 chino, 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 chino Fino, 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 Filippino Disco, 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 chino, chino Fino, 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 Filippino